Apenas somos dos, desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos, desconocidos, con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos, vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. Ay, vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos, vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. Oye, oye, óyeme bien, eres lo que busco yo en una mujer, te tengo en la mira desde que llegué, siento que eres mía y yo no sé por qué. Ay, yo sé que eres mía, decir que soy el hombre de tu vida, si tú ayer no me conocías, y no sabías que me querías. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos, vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos, vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos.